Hoy, en El Explicador, un trabajo arqueológico y forense que usa técnicas avanzadas revela detalles inesperados en uno de los restos encontrados en una antigua fortaleza española. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el chocolate tiene fama de ofrecer algunos beneficios ligeros, pero existen algunos peligros ocultos en algunos productos que lo usan. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.